Para representantes de la oposición, el gobierno debe aperturar la frontera exceptuando la zona de Dajabón. Que compense a los comerciantes pequeños, que aquí ya tienen, hace un mes y pico que se cierre y se abre aquí. Esos sobre todo comerciantes que tienen, como dos meses, que tienen préstamo, que se le han dañado mucha mercancía. Hace unos 15 días yo estuve aquí y la malolora era grande, la pérdida de los huevos, del bacalao, del arenque. Otros consideran que las medidas compensatorias no han sido suficientes para los vendedores de productos perecederos. Nosotros entendemos que la salida no es mantener esta frontera de aquí, especialmente de La Piña Cerrada, porque de este mercado no solo viven los comerciantes, hay un sinnúmero de personas que dependen de este mercado. De su lado, comerciantes narran que están pagando empleomanía y otros servicios mientras sus negocios están cerrados. El producto que baja hacia acá, para importación, no puede volverlo hacia el mercado nacional. Y por eso ese producto aquí se nos está dañando, se nos está pudriendo, porque no podemos sacarlo de nuestro almacén, ni para Haití, ni para el mercado nacional. Entonces queremos que nuestro gobierno se espía de nosotros y nos dé una salida, sea que nos deje sacarlo hacia el pueblo o que vamos a hacer con ello, porque se nos está dañando, tenemos cuenta en los bancos. Narran que una gran cantidad de productos como huevos, sardinas, embutidos y otros, ya se han dañado debido al cierre de la frontera. Tenemos productos de huevos, salchichas, que se dañan de una vez, es un problema, es un caos. Pero también tenemos certero conocimiento de que el gobierno está cerrando la frontera, porque prácticamente él quiere, porque aquí no hay problema, aquí no hay ningún tipo de problema. El problema es de jabón, aquí La Piña está todo tranquilo. Aunque en la frontera de Elías Piña impera la tranquilidad, las autoridades mantienen una estricta vigilancia, con cientos de efectivos militares diseminados en toda la zona. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.